Vale, vamos a ver esta vaina, ¿vale? De Elmarca. Así es Super, el Twitch de Meta que te permite quedarte con el 100% de las subs. La empresa creada por Mark Zuckerberg ha desarrollado esta web para competir con la plataforma morada. Las primeras pruebas generan interés, el 100% de los beneficios para los streamers. Según ha podido conocer la web estadounidense, Business Insider, por el momento Meta habría contratado un grupo de creadores de contenido para pasar al siguiente punto del proyecto. Tras la creación, quieren ver si es posible atraer a los streamers y por ello quieren conocer sus sensaciones de primera mano. Como cabe esperar, Super es un proyecto independiente de Facebook o de Instagram y que será otro de los productos que desarrolla la compañía. Por el momento, lo que se ha desvelado es que tiene cierta similitud con Twitch debido a su sistema de donación y suscripciones. Sin embargo, también cuenta con una gran diferencia que puede ser la que haga que los streamers quieran formar parte de esta y dejen de lado la plataforma dorada. Los creadores se quedan el 100% de los beneficios generados en las suscripciones y donaciones de sus fans. Es posible que Super quede como un proyecto a medias y que finalmente no consiga crecer como ahora parece que lo hará. También es verdad, bla bla bla. Vale. V.M. Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias, V.M. Ruiz. Vale, os comento. Vale, os comento. Lo vuelvo a repetir porque parece ser que la gente no lo entiende. Hay muchos streamers que no lo entienden. Hay mucha gente que no lo entiende. Voy a dar mi punto de vista, por supuesto, subjetivo, pero por el cual yo creo que tengo la verdad en este caso. Da igual que te lleves el 100% de los ingresos, porque ¿cuánto es el 100% de cero? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuánto es el 100% de cero? Cero, ¿verdad? Cero, ¿verdad? Voy a decir una cosa que yo sé que es impopular, pero que me gustaría dejar claro. John Erikin, gracias por aportar a lo del libro. Estamos cerquita. Hoy último día de lo del libro, ¿eh? Ya no hay más días. Lo hemos bajado a 2.500. No hay más. Lo voy a poner aquí, por cierto. ¿Quieres café o qué? Lo voy a poner aquí. Para que lo veáis todos. ¿Un café? Gracias a Pofis Pofis. Un añito ya por aquí. Los streamers, en términos generales, gracias Gima también, no te he visto. Los streamers, sobre todo los pequeños, ganan mucho más dinero de lo que generan. Sobre todo teniendo en cuenta el mercado. ¿Vale? Siento mucho estas palabras que sé que hay gente a la que no le gusta. Pero generan. Pero generan. Perdón. Reciben mucho más dinero los streamers pequeños del que generan. ¿Vale? ¿Vale? ¿Queda claro? Normalmente, en España, se pagan las mil visitas a un euro, a un euro y medio o a dos euros como mucho. Ese es el CPM de España, teniendo en cuenta cómo es el consumidor. ¿Vale? Ya te digo yo que en Twitch la gente recibe más dinero que ese CPM. ¿Vale? Una vez más. Si... Esta mierda. Si Super. Si Super. Quiere. Competir. Con Twitch. Tiene que existir un Prime. Una suscripción que vosotros tengáis gratuita, por la cual le podéis donar una vez al mes a vuestro streamer favorito una cantidad de dinero X. Sé finir. ¿Vale? Ya está. Ya está. No hay más. YouTube tira sin Prime. YouTube no tira sin Prime. La gran mayoría de YouTubers que hacen stream en YouTube tienen contrato con YouTube. ¿Por qué? Porque les pagan una pasta enorme por hacer menos horas de las que tienen que deshacer en Twitch. Para ganar menos dinero. Gratuita, entre comillas. ¿Vale? No hay más. No hay más. Hay más cantidad de Prime que subnormales. Subnormales, primero hay muchos. Eso es punto número uno. Y hay mucha más cantidad de Prime que de subnormales. Mira, vamos a verlo. Vamos a echarle un ojo a las características. El Prime no es gratis. Si eres inteligente sabes lo que he querido decir. ¿Vale? Vamos a ver. Mira. XQC tiene 77.000 subs, 20.000 pagados, 33.000 Prime. Casimito, 17.000 pagados, 45.000 Prime. Hasanavi, 19.000 pagados, 16.000 Prime. Vámonos con alguien como Ibai. Ibai, 8.000 pagados, 15.000 Prime. Y yo, Juan. 8.000 pagados, 24.000 Prime. Gracias, Fenoz. Grande, fresquito. Remando, ¿eh? Estamos remando, ¿eh? Vamos a llegar. Yo creo que llegamos. ¿Sabes? Esta es la vaina. O sea, mirad. En casi todos los casos, el Prime es mayor que los subs de pago. ¿Vale? ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Ya está? Se quita el Prime y se van los ingresos de media Twitch. Claro, o sea, la gran mayoría de esta gente... La gran mayoría de... Gente, yo os hago una pregunta a vosotros. Si no tuvierais Prime, ¿os suscribiríais a algún canal de Twitch? No, el Prime paga lo mismo. Algunos sí, otros no. Voy a poner... Voy a hacer una poll. Que esto es un poquito las cuentas de la vieja. ¿Un café? ¿Os suscribiríais en Prime? Sí, no. Lo de Ibai está mal. Bueno, son los datos que tenemos. No te preocupes. No es el fin del mundo. ¡Arcabes! ¡Gracias! ¡Gracias, Mr. Siru! Joder, a ver si el fin es aquí vamos a llegar. Sí, pero tu canal no. Ya es que no estás suscrito a mi canal, ya. No te vas a suscribir si no estás suscrito. Yo estoy hablando, yo estoy hablando los que solo... Yo estoy hablando solo los que os suscribís solo usando Prime. Porque hay gente que solo está suscrita a un canal. Hay gente que solo está suscrita a un canal. ¿Os suscribiríais a ese mismo canal si no tuvierais Prime? El 60% dice que no. Pues imaginad unas pérdidas del 60% de subs. Yo me suscribiría a un canal, pero con Prime estoy en dos. Pues eso es. Pues eso es. Con la subida de precio de la suscripción de Amazon, ¿no crees que afectará a Twitch? Sí. Sí. Sí, sí. Los anuncios pagan a Prime. No te he entendido, Sergio Darkex. No creo. Solamente me he suscrito sin Prime cuando he sido benéfico. Pues esa es la vaina. Sí. Entonces, da igual que te vayas a llevar el 100% en Super. No importa lo que te vayas a llevar en Super. Es totalmente irrelevante. Porque esto, el 70%, el 60, 70%. Tú estás suscrito a un canal. Yo estoy suscrito a 5 o 6 canales. Y antes estaba suscrito a, creo que a 12, pero recortado porque si no, vamos mal. El 70% de este dinero se pierde. El 70% de este dinero posiblemente se pierda. De este, de este, de este, de este, de este, de este. Este dinero, el Prime es lo que haga que Twitch gane. Y todavía no lo entienden. Todavía no lo entienden. ¿Qué opinas de que se puedan subvencionar streams buenos que no tienen el suficiente apoyo de la gente? No te he entendido, Saulo Tejas. Y también os digo una cosa. Yo creo que ninguno de vosotros pagaría rollo 10 euros al año por tener el Prime. O sea, no os complicaríais. Pagáis lo que es el pack completo. Pagáis el pack completo. Ya está. Ya está. Que no pasa nada, ¿eh? Pero que no tenéis la obligación de tal. Yo siempre lo digo. Estados Unidos tiene una cultura mucho más grande del mecenazgo, ¿no? De apoyar, ¿sabes? ¿Crees que tarde o temprano quitarán los primes? No. Creo que lo que va a pasar es que va a subir el precio de los primes. Tú, o sea, Nick Merck creo que es estadounidense, ¿cierto? Nick Merck es estadounidense, ¿verdad? XQC es canadiense. Hassanabi es americano también. O sea, es estadounidense. Vale. En Estados Unidos, la suscripción a Prime, a Amazon Premium, cuesta más de 100 dólares. Y tiene 16.000 Prime, claro. Lo que pasa es que, como podemos ver, ahí en general hay mucho apoyo. 9.000 subregaladas. Porque allí es cierto que, por ejemplo, 5 dólares en Estados Unidos no es lo mismo que 5 euros en España, ¿sabes? Nosotros, la idea de 4 euros para darle dinero a una persona es como mucho dinero, ¿sabes? Es como muchísimo, es como muchísimo dinero. Es como mucho. Pero en Estados Unidos no. Y en realidad tampoco hay mucha diferencia de dinero, pero es un tipo de mentalidad. Es un tipo de mentalidad. Allí es como 5 dólares por apoyar a este tío que lo está haciendo bien. Claro, por supuesto. Aquí es como no. ¿Sabes? Aquí todavía tenemos mucho la entrada de no voy a hacer eso. ¿Sabes? Pero en Estados Unidos sale muy conveniente tener un Prime. Las ventajas son muchísimas. Gente, ¿qué diferencia hay ahora mismo con Prime? ¿Qué diferencia hay ahora mismo el Prime de Estados Unidos con el Prime de España, por ejemplo? Es otra mentalidad, sí. ¿Cómo puede ser que XQC tenga 77? No lo sé. Yo no dirijo la página. ¿Tienen Luna? ¿En Estados Unidos tienen Luna? ¿En Estados Unidos tienen Luna? ¡Gorka! Gracias. Otro mesecito con el yusté, presidente. Gracias. Traen rifles de regalo. La velocidad en los regalos en los repartos cuando compras. Allí llega casi todo el mismo día o al siguiente. En Madrid también. En Madrid también te llega todo al día siguiente. Sí, pero ten en cuenta que la filosofía que hay en Estados Unidos con el tema de la propina. Allí es impensable no dejar un 20%. Sí, 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 claro. Por eso lo digo, por eso lo digo. Sí. Lo digo también por eso, ¿eh? Giants o Heretics. Yo creo que está 50-50 el partido, ¿eh? En Sevilla también. Pues mira. Pues mira. En Tokio también y puedes seleccionar a la hora a la que quieres que te llegue. Y pagamos menos que en España. Y nuestro Prime paga más, costando menos. Ya os subí. Tú no te preocupes, Lestion, que ya subirá. Pero la propina es obligatoria. Es obligatoria, pero a la vez está bien vista. ¿Sabes? Es obligatoria, pero a la vez es normal pagar la propina. No es en plan, joder, hay que pagar la propina obligatoria. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Quién crees que acabará comprando Netflix primero? ¿Facebook o Google? Y yo qué sé. No sabía yo que le podría sentar tan bien a Yisuke no tener 39 de fiebre. Si no das propina te cobran más. Ni idea. Mejor que los trabajadores cobren bien y no haga falta propina. No entiendo cómo funciona en Estados Unidos. Bobo. Gracias, Tocino. Tú también eres bobo. Gente, si vais a estar todo el rato, en lugar de estar atentos al stream, haciendo matemáticas, quito la imagen, chico. Es que estáis haciendo matemáticas. No estéis atentos a lo que estáis. Cobran dos a la hora. ¿Cómo que cobran dos a la hora? Sí, mínimo el 10%. Pero bueno, son culturas diferentes. Son culturas. Son culturas diferentes. Ojo, cuidado que en Españita tenemos el bote. ¿A qué te refieres con el bote? Dos dólares la hora cobran los camareros. ¿Cómo van a cobrar dos dólares la hora los camareros? ¿Estáis borrachos? Cobran dos dólares la hora. ¿El Prime se paga igual en USA que en España? No. En USA cuesta más de 100 dólares, creo. Ciento y pico. Los camareros casi no tienen salario. Viven de propinas. ¿What? ¿En serio? ¿En serio? Cobran entre cero y dos. Y solo viven de las propinas. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio? Lo mínimo para camareros es más bajo que el resto. Ya, pero dos dólares la hora en Estados Unidos. Es una miseria. No. Me parece una locura. No lo sé, ¿eh? Yo no tengo conocimiento. Vosotros sabréis mejor que yo. Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. I have no idea. El suyo americano y tanto. La propina es que es obligatoria en todos los sitios. No, no. Si lo sé. Si lo sé que es obligatoria. Pero no sabía que el salario mínimo era de dos dólares. Se entiende que la propina es obligatoria y que se la queda limpia el camarero. Pero por eso no hace falta que le paguen tanto. No sé. A dos USD pagan la hora en mi país. Claro, es que me extraña. Que siendo de Latam, cobre, es lo mismo que una persona en Estados Unidos. A ver, que Estados Unidos ya sabéis que es un país horrible, horripilante. Horrible, horripilante, asqueroso. Horrible. Yo me saqué la carrera en USA y estuve trabajando en camarero y cosas así para sacarme los dólares. Y así es, siempre es así. Ya, pero Segmasta, ¿cuánto cobras la hora en Estados Unidos como camarero? Esa es mi pregunta. Hay camareros que viven muy bien. Eso es irrelevante. Eso es irrelevante porque que un grupo viva bien no significa que todo lo demás sea inválido. ¿Sabéis lo que os digo? Que esto es un argumento que se usa. Es como, vale, hay un grupo de gente que se está quejando. Pero luego hay un caso. Yo estuve cobrando un dólar cincuenta centavos por hora. Madre que me parió. Ok. Hay un grupo de gente que está explotada. Pero luego hay una persona que tiene un trabajo similar y que se gana bien la vida. Me da igual, es irrelevante. ¿Vale? Todos hemos trabajado en cinco empresas donde te tratan fatal y luego en una donde te tratan bien. ¿Sabes? Eso no significa que no haya que cambiar las otras cinco empresas. Hay que cambiarlas. O sea, lo normal no puede ser que... No puede ser que lo normal sea que te traten... Me tratan bien. Ok. No, no, no. Es que te tienen que tratar bien. No hay que celebrar que te traten bien. Te tienen que tratar bien. ¿Vale? O sea, que si un día no hay clientes, no cobras. Ni idea. No tengo ni idea. No tengo ni idea. En 2005, Amazon Prime se lanzó en Estados Unidos con un valor de 79 dólares. En 2014 subió a 99 dólares. Y posteriormente, la tarifa incrementó a los 119 dólares en 2018. Para que veáis. Pero vamos, que ya lo hemos dicho muchas veces, que es lo que hay. Todo el tema de servicios en USA funciona con los tips y taxes. Los sueldos apenas existen. No sé, pues ni idea, ¿eh? No tengo ni idea de Estados Unidos. Pero a mí es que me dan una repulsa Estados Unidos. No puedo con Estados Unidos. No puedo. No puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Pero si las propinas son obligatorias, entonces el sueldo más porcentaje de ingresos. No es porcentaje de ingresos, gente. Una propina no es un ingreso. No es ingreso de la empresa. ¿Vale? ¿Vas a ir a Madrid a la final de Superliga? Sí, de hecho, sí, de hecho, dadme un segundo. Ya he llegado a Madrid. Uso de redes sociales en Estados Unidos en jóvenes. Ah, esto es lo que me habéis pasado antes, ¿no? Pero, ah, sí. Va por porcentaje de… va por… es un porcentaje de lo que sí, pero no es un ingreso. Ingreso es lo que le llega a la empresa, gente. Propina no es un ingreso, ¿vale? Bueno, esto es desde 2014 a 2015. TikTok ha crecido, Facebook ha caído, Instagram y Snapchat ha crecido. Me resulta llamativo que Snapchat haya crecido. Esto es en Estados Unidos. Esto es en Estados Unidos, entiendo. No en el mundo, ¿no? U.S. teens who say they ever use any of the following APP or sites. Ah, porcentaje. Porcentaje de americanos. De americanos jóvenes. El 95% ha usado YouTube. O sea, mirad, gente. Solo el 20% de los jóvenes estadounidenses ha usado Twitch. Solo el 20%. Es una miseria, ¿eh? Solo el 20%. Solo el 20%. Y me gustaría saber cuántos jóvenes norteamericanos... Ah, mira. Teens refer to those age 13 to 17. ¡Ah! Pues mira. De 13 a 17 años. De 13 a 17 años. Me gustaría a mí saber. Sí. No, no. Fíjate si tiene crecimiento. Fíjate si tiene margen de crecimiento. Mi curro con la peligrosidad que tiene debería estar ganando unos 2.500 brutos y gano 1.700 brutos. España es el país de los peores sueldos de Europa. Así nunca se podrá comprar casas. Es mejor ocupar. Yo creo que mezcla un montón de cosas. Pero sí, España para ciertas cosas es bastante malo. 17% de WhatsApp. No, SMS. Son gratuitos. En un montón de sitios del mundo son gratuitos los SMS. Ocupar es gratis y te ampara la ley. Eso es verdad solo si eres un completo ignorante. Si eres un completo ignorante, eso de que te ampara la ley si ocupas es verdad. Sí. Yo cobro 1.000 de sueldo más 2.300 de dietas. ¿Qué? Yo ayer ocupé 3 veces de hecho. Y aquí estoy. Yo de hecho ayer ocupé 7 veces. Yo ayer ocupé 7 casas. Sí, sí. Yo ocupé 7 casas, sí. ¿Facebook se hundirá? Pues no lo sé. Veo que en el canal hay mucha peliculilla. Yo trabajando de camarero hace ya muchos años ganaba unos 2.000 dólares al mes. Que por aquel entonces era más que digno. Buenos días, madre. Un saludo para madre. ¿Cómo está el mercado ahora de ocupar? Bien, fácil. Fácil, 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 fácil. Fácil, 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 fácil. Fácil. Yo creo que es más fácil convencer a los tontos de que ocupar es fácil que ocupar, la verdad. Como un millón de veces más fácil. Pero bueno, ya sabéis que el alarmismo, el alarmismo llama mucho. Pues mi cuñado conoce a una persona que se fue a comprar el pan y cuando volvió no tenía casa. Bueno, lo de siempre. Me da igual. Me he de su lado, polla. Pues esto, ya hemos visto estas cosas. Gente. Gente. Que no, que no, que no, que no. Que para que haya... Existe una plataforma. Para que existe una plataforma. Que haga que sea competencia de Twitch, tiene que tener un prime. Que es darle al streamer, darle al viewer una facilidad muy grande para darle dinero a una persona. Vale.